qué pasó muchachos estamos en el turno 47 con nubia acabamos de bloquear imperio temprano que te nos da la política de 50% de producción a colonos creo que la vamos a usar pero antes vamos a ver si conseguimos algo más de información a ver aquí tenemos unos bárbaros que han sido atacados me imagino que por acá debe haber una civilización y con este vamos a darle seguimiento a este barco para apoyarlo en caso de que lo necesite ok ya tenemos aquí tres aldeas tribales tenemos esta esta y esta que no podemos agarrar porque nuestras unidades todavía no se pueden embarcar bonita chingadera estamos a mitad del mar y no podemos embarcarnos pues tenemos 100% de producción a unidades navales y yo creo que vamos a poner 50% de producción bien sea que sacamos colonos o constructores yo creo que primero colonos colonos para colonizar aquí y acá y ya después sacaremos constructores o hasta los comprarlos va a estar difícil a ver la siguiente va a estar en nueve turnos salvo que la logremos gustear que sería desbloqueando aquí el campus la veo difícil también tenemos un gobernador el gobernador en este caso el gobernador que vamos a poner yo creo que va a ser moksha por la cultura por la cultura vamos a ponerlo yo creo que yo creo que lo vamos a poner aquí esta ciudad va a tener más problemas para crecer su población por el tema de las casas no tenemos agua cerca necesitamos sacar el puerto y luego sacar el faro entonces vamos a ir con moksha a moksha a meroe y listo a no cambiar aquí la política vamos a poner colonos y yo creo que si vamos a poner este de pelea contra bárbaros porque estoy casi seguro que nos vamos a encontrar bárbaros con las galeras nos vamos a encontrar bárbaros en el mar entonces vamos a ponerse de bárbaros para tenerla más fácil listo nos vemos en el siguiente turno es Gracias.